Gracias Colombia, no hay nada más que decir. Gracias Colombia, 1.822.685 votos una vez reportadas y escrutadas el 100% de las mesas. Y si le pusieron mucha atención al cierre, ¿no es cierto? Legalmente, oficialmente, se podrían recibir 7.500 millones de pesos. ¿Y qué dice este equipo? ¿Qué dice Mocos? Para que ustedes lo comenten en el chat, porque no soy yo quien lo debería comentar, son ustedes que hace un momento decían, bueno, pongamos un tema y comencemos a hablar de algo. Les pongo este tema. Ellos dicen, no, mire, la campaña es austera. Solamente gastamos, invertimos 3.000 millones de pesos. Así que le devolvemos a la nación, porque son recursos sagrados, 4.500 millones de pesos. ¿Algún comentario? Usted, ya, en el chat. Comience a opinar a través de nuestras páginas, a través de nuestro mail. Y ese comentario, por supuesto, lo vamos a tener aquí más adelante. Y bueno, respecto a las cifras, hace un momento, Bebelandia en el chat decía 7.000 millones. No creo que por ahora 7.000 millones no, pero sí vamos por los 7 millones, 7 millones que tenemos que lograr este 30 de mayo. Así que, Bebelandia y así como decían otros, a las calles a trabajar por esto. Continuamos, ustedes y nosotros, viviendo esta campaña. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Oye, ¿tú sabes del Partido Verde? Sí. ¿Y por quién vas a votar ahorita? Por Mocos. ¿Por Mocos? Sí, obvio. ¿Y por qué vas a votar por Mocos? Porque me gusta hartísimo la propuesta de... Ah, bueno, ella es una seguidora más, lo que les decía, lo que les contaba. Casi siempre que me encuentro con alguien, les pregunto por quién van a votar o por quién van a seguir, pues siempre me hablan del Partido Verde. La gente sabe lo que viene. Señor, ¿usted conoce el Partido Verde? Sí. ¿Y por quién piensa votar ahorita en las próximas elecciones? No sé todavía. Y él, la cultura y todo, bacano, sí. Usted tiene cultura ciudadana, por lo menos la va con baldecito y no usa manguera. Pero sí. Entonces, vamos a mirar, vamos a mirar, el hombre tiene sus ideas, muchas ideas locas que lo odia. Además que él no tiene maquinarias. Sí, eso, cuando uno no está tan untado de tantas maquinarias. Eso sí es cierto. ¿Ustedes votarían por Mocos? Sí, pero ese interno del tipo fue muy buen alcalde. Ajá. Sí. Con la parte pedagógica ha hecho mucho por Bogotá cuando fue alcalde. Y es una nueva política, ¿no? No vista desde la parte autoritaria, eso que como lo han venido manejando nosotros, sino desde la labor pedagógica. Y así, pues a mi concepto, la gente aprende. Sí. Con la parte pedagógica, la gente aprende. Uno siempre tiene que ser con medidas represivas. Muy bien, ¿podríamos decir que misión cumplida? No, claro, pero en total... Cinco minutos, que estuvimos acompañándolo. Sí, y la gente conoce el Partido Verde, sabe quién es Santana Mocos y pues eso es muy bueno. De pronto tienen otros ideales, de pronto tienen otras perspectivas políticas, pero tienen claro quién es, qué es el Partido Verde y cuál es su filosofía, exacto, su línea. Y eso me gusta, que la gente tenga claro que se trata como de educación, que es lo que a mí me gusta, educar a las personas, enseñarles. Y ahora lo más importante es que así como lo está haciendo Diego Hernán aquí en Bogotá, cualquier persona en cualquier región del país lo puede hacer, puede replicar ese mensaje con los vecinos, con los amigos. Es así de sencillo, ¿no es cierto? Facilísimo, y no necesariamente tienen que tener Facebook, yo lo hago voz a voz, sin tener Facebook, aunque en mi correo electrónico tengo ahí Santana Mocos, presidente 2010-2014. Entonces, eso es lo bueno, eso es lo bueno. ¿Y ahí seguirá? Y ahí seguiremos, sí. Muy bien. Esta historia no finaliza ahí porque Diego Hernán tendrá que ir a la sede de campaña más adelante, porque se le va a poner otra misión, así que estén muy pendientes. Aprovecho este momento para destacar aquí comentarios a propósito del tema de hoy. Danila Espi, por ejemplo, comenta, dice, honestidad y legalidad es lo que necesitamos, y sin Mocos será imposible lograrlo. Necesitamos de Mocos para esto. También opina la gente, ya que los políticos no pudieron, dice Bebelandia, es hora de los académicos. Este chat corre a prisa, están comentando hartísimo. Muy bien, Vicarren dice, es importante el ahorro y que no vaya a faltar la comunicación, por supuesto, en eso se está trabajando fuertemente, fuertemente. Bueno, no alcanzo a leer todos, pasa muy rápido, reduciendo, reduciendo costos para inversión, dice Claque 75, general muy positivo, como la gente comienza a ver esta muestra de ser con total honestidad, y en un tema de austeridad también, entregar, devolver nuevamente a la nación, decir, no hemos gastado esto, tienen 4.500, el coequipero Enrique Peñalosa dice, hombre, puede ser un colegio, otra persona de pronto puede plantear otra cosa, 4.500 millones, se puede hacer trabajo social y muchísimas actividades que necesita el país. Así que, ustedes siguen comentando, por supuesto, a través del chat y a través del Facebook, también están conectados a través de las páginas de Antena al Mocos y de Partido Verde. Únanse para ayudar a Mocos, este Follow Jim. Muy bien, si usted quiere conocer, si usted quiere estar viviendo esta campaña como lo está haciendo Diego Hernán, supremamente sencillo, debe ingresar a la página partidoverde.org.co slash verdeenvivo, que es a través de donde estamos, o si no, en la página principal usted va a encontrar un link a su mano derecha para que usted llene un formulario y nos diga por qué, por qué quiere participar con nosotros, por qué quiere estar en esta campaña, que lo convence y cuál es el argumento, para que nos acompañe en esta campaña. Y nos puede escribir también al mail, elverdeenvivo, arroba gmail.com. Pues les comentaba que a Diego Hernán lo llevamos a la sede de campaña para que conociera cómo es el trabajo allá, y ella recibió un saludo muy efusivo de una de las personas que se ha puesto, bueno, por supuesto, ha tenido la camiseta desde hace mucho tiempo, pero en este momento ahora sí que la tiene con el tema de la coordinación de movilización. Angélica Lozano recibió a Diego Hernán en la sede.